Marielena ni siquiera me permitió entrar al cuarto, estuve en vela en el pasillo. Yo creo que sería mejor que no fueras hoy a la clínica. Estando allí, Marielena te humilla su antojo. Pues no me importa. Mientras Emiliano me necesite, voy a estar junto a él. ¿Me podría dar el teléfono de la clínica de San Lázaro? Guerrero. Sí, sí. Gracias. Le he dado mucho a Dios nuestro señor para que ayude a Emiliano. Gracias, mamá. Oye, ¿no quieres desayunar algo antes de irte? No, no, no tengo hambre. Quiero estar junto a mi esposo. Te encargo otra vez a Adriáncito. Sí, mi reina, por eso no te preocupes. Pero espérate, espérate. ¿Has estado viendo a Ana Cristina en la clínica? Sí. Desde que internaron a Emiliano. No se despegan ni un segundo de ahí. Pues ya podrá dormir en la puerta. Emiliano es tu legítimo esposo. Sí. Sí, yo soy su esposa. Pero la llama a ella. Ay, pero ¿cómo está eso? Los pocos momentos de lucidez que ha tenido Emiliano. Solo pronuncia el nombre de Ana Cristina. Qué barbaridad, hija. Cuánto lo siento, pero qué destino el tuyo. Puro sin sabores. Puras amarguras en el amor, mi chiquita. Sí. Creo que ya me estoy acostumbrando a vivir así. No, no. No digas eso. Ya verás que un día de estos, las cosas cambian. Tú sigue tratando de ser feliz. Sigue luchando por lo que quieras. Y verás que un día lo logras, mi vida. Vas a ver que sí. Dios, mami. Dios te bendiga, hija. ¿Diga? Lo siento, pero no puedo pasarle ninguna llamada. ¿Quién es? Una señorita. Pásemela. No hable mucho. Necesita descansar. Bueno. Hola, amorcito. Ya me enteré de tu accidente. Rita. ¿Dónde estás, Rita? Dime dónde estás. No me creas tan idiota. No te lo voy a decir. Solo te llamé para que sepas cuánto me alegro que te haya pasado eso. Y más me voy a alegrar cuando te corten las patitas. ¿Qué estás diciendo? ¿A poco no lo sabías? Te van a amputar tus dos patitas. Ya no vas a caminar. Vas a hacer un buitito en una silla de ruedas. Eres puajito, mano. Es un alma que ríe. Es un alma que llora. Es un alma que siente. Es un alma rebelde. Es un alma que gana. Es un alma que pierde. Es un alma que juega. Al amor. Al amor. Es un alma rebelde. Es un alma que fija. Es un alma que sepa. 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 Gracias.